Comenzamos el matutino del día martes, entrenamiento de Micaela Luján en Rosario, en Estudio Municipal, rumbo al cinturón de la AFIP. Se pondrá en juego ahora el 2 de marzo. Seguidores de Micaela ya están viniendo a entrenar con ella. Eso es lo importante. Siempre con ganas, siempre con garra, siempre con fuerza. Micaela Luján, la boxeadora del pueblo. Micaela. 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 Micaela.